La ética que caracteriza la conducta del pasú podemos calificarla como ética psicológica y la que caracteriza al viria perdido como noológica. Comenzamos hablando de la ética psicológica del pasú. Dicha ética es el reflejo en el microcosmos que es el pasú del alma del demiólogo. Es decir, que la ética del pasú responde a una conducta basada en expresiones del alma representadas analógicamente en la figura, la estructura psíquica del pasú. Como vemos, dichas expresiones del alma del pasú se manifiestan en los aspectos racionales, emocionales, afectivos, instintivos, preconciencia o conciencia según el momento evolutivo del pasú, es decir, en su estructura psíquica. Por lo tanto, la ética pasú, según hemos dicho, sólo puede recibir la calificación de psicológica. La ética psicológica propone para el pasú un rasgo principal que puede sintetizarse con el concepto de aspiración. Veamos aquí la doble acepción de la palabra aspiración, como son la de tomar aire en el acto de la respiración y también la de aspirar a algo, tener aspiraciones en la vida. La conducta ética del pasú, en efecto, aspira naturalmente al bien, vale decir, a la entelequia del ente, a la concreción del plan de su dios demiúrgico. En tanto, el mal para el pasú consiste simplemente en oponerse al bien o en la ausencia visible del bien, es decir, en la ausencia de aspiración. Complemento lo que aquí se ha dicho, leyendo literalmente del libro. Estamos en la página 401. Dice así, un pasú carente de aspiración es un mal pasú. Un pasú poco evolucionado. Y esto es así porque la aspiración en el pasú no es otra cosa que la expresión del impulso evolutivo del arquetipo humano. El arquetipo impulsa al pasú. Microcosmos potencial a alcanzar la autonomía óptica y transformarse en microcosmos actual. Para ello, debe cumplir a pleno con el objetivo macrocósmico de su finalidad. Recordemos, crear cultura. Con su designio propio, con el plan de su destino. Es decir, debe poner el sentido en los entes mediante la expresión del signo. Y debe ponerlo apuntando al bien, a la entelequia. Confirmando el valor positivo del ente, pues, de otro modo, no hay evolución posible. El pasú, entonces, aspira a la perfección final del ente y, en general, a toda perfección. Impulso arquetípico y aspiración ética son, pues, solo dos aspectos aparentes de un mismo proceso evolutivo. Y ello no puede ser de otra manera porque el pasú, para la ética demiúrgica, solo es uno más entre todos los entes evolutivos, entes cuya finalidad constituye el bien del demiúrgo. Bajo el impulso de su propia evolución, el pasú debe aspirar al bien. Es su naturaleza el rasgo ético esencial de su carácter. Por eso, al evolucionar con un impulso que lo dirige hacia su propia perfección, coincidentemente, el pasú aspira a la perfección de cuanto le rodea, de los entes naturales, de los objetos culturales, de la cultura en la cual está inserto, etc. Pero en este aspirar a la perfección, naturalmente, el pasú vive permanentemente proyectado hacia el futuro en la espera de lo bueno por venir. De aquí, que su actitud ética frente al hecho cultural, es decir, su respuesta moral frente a la pregunta, ¿qué debo hacer?, sea una actitud, una respuesta, naturalmente, esperanzada. Por último, recordemos que el hecho cultural es una superestructura integrada ónticamente por objetos culturales, vale decir, por entes a los que el pasú pone sentido simultáneo con su presencia expresiva. Si en ese acto de expresión, por el cual justamente viene a la existencia el hecho cultural, su yace, como hemos visto, una esperanza, una aspiración a la perfección, no debe extrañar que los entes vean confirmadas sus perfecciones en potencia, sus entelequias potenciales, y tiendan sin obstáculo hacia ellas. Pero, en ese proyectarse esperanzado hacia el futuro, en el cual el pasú espera ver concretadas las perfecciones en potencia, puede ocurrir que la intrincada trama de la realidad frustre sus expectativas, impidiendo al ente deseado completar su desarrollo, aunque tal caso sea frecuente, y los entes cumplan rara vez lo que se espera de ellos, el pasú no tiene modo de evitarlo, como no sea apurar su propia evolución o contentarse con esperar el acaecer de la evolución del ente deseado. En cuanto a la ética que caracteriza al viria, lo haré de manera muy sintética, pues a ello se dedica un apartado completo que va de la página 787 a 831. Hay que tener en cuenta que viria es un concepto más amplio que pasú, pues tiene distintos grados de evolución. Comenzamos pues, hablando de la ética noológica del viria. Así como calificamos la ética del pasú como psicológica, calificaremos a la ética del pasú como ético-noológica, es decir, espiritual. La conducta del viria se rige por la acción del yo, que es una manifestación indirecta del espíritu, y por eso, una ética que formule su comportamiento moral no puede ser calificada más que como noológica, es decir, espiritual. Pero, como ya se dijo, en el viria hay distintos grados de evolución, viria perdido o dormido, y el viria despierto. Razón por la cual no es tarea fácil describir y formular un tipo moral ideal del viria. Por esta razón, la ética noológica no propone un conjunto de rasgos morales que puedan ser cultivados o una persona moral a la que imitar, sino que describe, en términos de la estrategia hiperbórea, cuál es la actitud que el yo perdido debe adoptar para conseguir la máxima orientación hacia el Selbst, hacia el yo despierto. Dicha actitud es denominada por la sabiduría hiperbórea como graciosa luciférica. Pero aquí tenemos que matizar. La actitud graciosa luciférica, si bien corresponde a la actitud que el viria perdido debe adoptar para conseguir la máxima orientación, dicha actitud obedece al máximo exponente de una escala de actitudes del viria perdido, a saber, actitud graciosa luciférica, actitud lúdica y actitud sacralizante. Estos son tres grados que obedecen a tres actitudes que puede adoptar el viria perdido frente al símbolo sagrado de mayor a menor importancia. Trataré de resumir dichas actitudes pues, como dije, están ampliamente desarrolladas a partir de la página 787. De mayor a menor orientación tenemos, en primer lugar, la actitud graciosa luciférica es la que conduce a la orientación al paso de viria perdido a viria despierto. Consiste en que el viria cuando se encuentra ante el símbolo sagrado se dice a sí mismo sonrío para darme coraje y su risa cambia el sentido de la situación transformando lo dramático en cómico. Por lo tanto, esta es la actitud que debe adoptar el viria perdido. En segundo lugar, tenemos la actitud sacralizante. Sucede cuando el viria perdido al encontrarse frente a un símbolo sagrado lo convierte en una manifestación de algo sobrenatural, la señal de una presencia divina o la divinidad misma. Ante él se siente conmocionado, helado de asombro y finalmente maravillado. Entonces, el viria perdido siente su alma disminuida ante tanta grandeza y termina arrodillándose ante el símbolo sagrado. Es decir, la persona queda anulada al ceder todo su poder al símbolo sagrado y puede ocurrir que al final esa cosa tan maravillosa, divina, sobrenatural, termine fagocitándolo. Y, en último lugar, la actitud lúdica. Teniendo en cuenta que lo lúdico significa juego, diversión, entretenimiento, ya está todo dicho, el viria perdido adopta una actitud lúdica cuando convierte al símbolo sagrado en un juguete fascinado por su belleza. Bueno, hemos dado unas pinceladas de los tres tipos de la llamada tipología averro, que son las tres actitudes que un viria perdido puede tomar al enfrentarse al símbolo sagrado. La actitud que debe tomar el viria perdido para despertar, orientarse y servir y a despierto es la actitud graciosa luciférica. Retomando lo que decíamos al principio, hablábamos de la ética psicológica del pasú basada en expresiones del alma o de su estructura psíquica y decíamos que su rasgo principal es la aspiración entendida como la concreción del plan de su dios demiúrgico. En cuanto al viria perdido decíamos que su ética es no lógica espiritual pero que no se puede hablar en este caso de un rasgo tipo del viria perdido. y ya para finalizar y completar todo cuanto hemos dicho hasta aquí agregaremos que la aspiración a la perfección que caracteriza a la ética psicológica del pasú se opone esencialmente a la inspiración a la liberación que describe la ética neurológica del viria despierto. Sintéticamente la diferencia es la siguiente mientras la aspiración es expresión del arquetipo manú un aspecto aparente de su impulso evolutivo la inspiración es producto del espíritu o paráclito. Mientras la aspiración arquetípica proyecta al pasú en el tiempo trascendente la inspiración espiritual eleva al viria por sobre el tiempo trascendente y lo conduce hacia lo atemporal es decir hacia el selst o sea mientras la aspiración sume al sujeto del pasú en la afluencia temporal la inspiración detiene en el yo del viria la afluencia temporal por eso mientras la actitud ética del pasú es esencialmente esperanzada la actitud ética del viria despierto está vacía de toda esperanza de todo deseo de toda confianza de toda expectativa de toda anticipación aunque no por eso sea necesariamente desesperanzado indeseante desconfiado distraído indiferente el viria despierto actúa en el momento justo es decir en el kairos paradójicamente sin haber esperado jamás el kairos pero en ese momento el viria despierto actúa con honor con una voluntad inspirada por la gracia del espíritu y por eso el kairos es un momento ético del viria despierto y mientras para el pasú la perfección del ente y su finalidad intelequial representan un bien evidente algo deseable una esperanza y desde luego un valor superior para el viria despierto la evolución de los entes representa un proceso dramático su perfección carece de valor y el advenimiento de la entelequia constituye una catástrofe bueno hasta aquí ha sido todo por hoy espero que os haya servido de ayuda para aclarar algunos conceptos yo ya me despido hasta el próximo día un fuerte abrazo y aquí os espero